Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Mientras le decía, págame lo que me debes, el compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros señalaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor encuerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos la palabra de Dios en este domingo donde el Señor nos invita a perdonar, pero nos invita a ir más allá, a no guardar rencor, odio, cólera, sino por el contrario, buscar la reconciliación, vivir en el amor, guardar los mandamientos, como nos lo dice esta primera lectura del libro del Eclesiástico. Porque el rencor, el odio, la cólera son cosas abominables, dañan nuestra vida espiritual, dañan la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Esta palabra de Dios nos invita hoy a dejar de odiar, apartarnos del odio, a vivir en esa unión con Dios que es amor, que es perdón, que es paz, que es misericordia. Y a cumplir esos mandamientos, que no son dos, como algunas personas dicen, pero yo no mato y no robo, dicen, se quedan en el quinto y en el séptimo. Y eso, solo un aspecto, porque el quinto mandamiento nos prohíbe no matar, pero también nos prohíbe no ofender al prójimo, no torturar, no humillar, no despreciar al prójimo. Nos prohíbe el asesinato, el homicidio, el aborto, y todo aquello que sea, que atente contra la vida de un ser humano, hasta manejar un vehículo con irresponsabilidad, eso es un pecado contra el quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque podemos atropellar, podemos herir, podemos matar a cualquier persona si no conducimos un vehículo con responsabilidad, y peor si es en estado de embriaguez y demás. Entonces el Señor nos invita a no poner en peligro nuestra vida ni la de los demás. Por eso, que guardar rencor, odio, es un pecado también contra el quinto mandamiento, que nos invita a no hacer daño a nuestro prójimo, y a no hacernos daños a nosotros mismos. Porque guardar rencor es como una persona que se toma un poco de veneno y cree que ese poco de veneno le va a afectar a la otra persona. No. ¿A quién le afecta? A nosotros mismos. Si guardamos odio, rencor en nuestra vida, nuestro corazón está manchado, está contaminado, está sucio, por decirlo de alguna manera. Por eso, el Señor nos invita hoy a apartarnos del pecado, del odio, de la maldad. El Señor nos invita a ver en el otro un hermano. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Siempre. No te digo hasta siete veces, te digo hasta setenta veces siete. Es decir, tienes que perdonar siempre, en todo momento. Porque Dios nos perdona. Porque Dios nos ama. Porque Dios es misericordia. Y nosotros, seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesús, todos estamos llamados a ser como Él. Aquellos que dicen, yo perdono, pero no olvido, no han entendido que es ser cristiano. No han entendido el cristianismo. No han entendido que Jesús nos invita a amar por encima de todo. Que Él fue capaz de perdonar a los que lo crucificaron. Y les dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Que Él perdonó a saqueo. Que Él perdonó a la mujer adúltera. Y a ninguno le sacó en cuenta los pecados. Entonces, Cristo nos enseña que hay que perdonar siempre, sin llevar cuentas. Recuerden lo que nosotros decimos en el Padre nuestro. Que rezamos todos los días. Y varias veces, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, tenemos que perdonar siempre, en todo momento. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Menos mal que, como dice el Salmo de hoy, el Señor no nos condena para siempre y nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestra culpa, ni nos paga según nuestros pecados. Pero nosotros a veces somos como el hombre de la parábola. Queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Entonces, le estamos diciendo a Dios, prácticamente, que no nos perdonen. Porque eso es lo que decimos en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es obvio que tenemos que perdonar. Es obvio que tenemos que ver en el otro un hermano. Y traigo esa reflexión. Cuentan que un niño de nueve años tuvo que abandonar la aldea donde vivía por la guerra. Había destruido su casa. Sus padres habían muerto. Y él, con otros muchos hombres y mujeres, buscaban un refugio donde poder huir de la tragedia. Con él, sobre sus hombros, iba un hermanito de cuatro años. Después de varias horas de camino, un hombre se le quedó mirando y le dijo, Me admira, ¿cómo puedes aguantar sin cansarte con ese niño a cuestas? Pero nuestro héroe le contestó, no me pesa, es mi hermano. Esta es la clave. Considerar siempre al otro como un hermano de tu propia sangre. Este mismo amor es el que demostró esa madre peruana que protegió de las llamas con su propio cuerpo a su hijo tras un accidente de avión ocurrido unas semanas atrás. Ese es el amor que nos tiene que mover a todos y cada uno de nosotros. ver en el otro un hermano, un hijo de Dios, no un enemigo, no alguien al que le tengo que guardar rencor, rabia, resentimiento y demás. No. Ver en el otro un hermano, porque todos somos hermanos. hermanos, hijo del mismo, Padre Dios. Entonces, la palabra de Dios nos invita hoy a no enfurecernos. Qué fácil nos enfurecemos ante quien nos hiere. Qué fácil nos enfadamos. Qué fácil nos ponemos de mal humor. Si vamos por las calles, por la carretera, qué rápido nos ponemos de mal humor en una cola. Les cuento una anécdota que me pasó en la estación de servicio que está aquí cerca de la emisora. Estaba haciendo la cola para abastecer el carro de combustible. Estaba una señora en el carro delante y ella se quedó un rato ahí. No se movía, no se movía. Yo le hice señas que si me pasaba delante de ella y no me dijo nada, me fui a pasar delante de ella. Esa señora se bajó, me insultó. Bueno, me dijo, Gocho, yo no sé qué tanto, yo no sé, ¿será que ella nos dé aquí? Porque no sé, eso para mí no es ninguna ofensa que me llegue a Gocho. Pero dijo otras cositas más, ¿no? Y dijo, no ve que me estoy sombreando debajo del árbol. Cómoda. Ella no quería correrse porque estaba debajo de un árbol. Y por eso me insultó. Así como esa, pues cantidad de insultos, ¿verdad? De malas palabras y, bueno, cantidad de cosas que suceden en nuestra sociedad. Porque nos estamos volviendo muy violentos. Nos estamos volviendo muy violentos. Y el mandamiento del Señor es amar, respetarnos, ayudarnos, ser tolerantes, ser pacientes. Aguardar los mandamientos de Dios. Acuérdate de la voluntad de Dios y no te enojes. Entonces, apacíguate, hombre, apacíguate, mujer, tranquilízate. Toma la vida con calma, con sentido del humor. Si conseguimos eso, vamos a ser más felices. Vamos a llevar la vida con más calma, con tranquilidad. Vamos a ser dueños de nuestras emociones, de nuestros impulsos. Vamos a ser verdaderos cristianos que perdonamos, que reconciliamos, que vivimos en el amor. No seamos como esa señora del carro. No lo digo por esta, sino otra anécdota de un policía que vio que una señora, pues, insultó al que iba adelante porque no se comió la luz del semáforo. Y el policía vio que esa señora tenía en su carro emblema, Dios es amor, cargaba un rosario, Cristo vive, aleluya. Y dijo, no, este carro tiene que ser robado. Se llegó y le pidió los papeles, los documentos de la señora. Y no, el carro era la señora. Qué incoherencia en la vida, ¿verdad? Por un lado decimos que era una cosa, pero no la practicamos, no la vivimos. Entonces, a esto es lo que nos llama el Señor hoy. Dios nos mira con amor, Dios nos perdona, Dios nos ama y nos está invitando a todos nosotros a amarnos, a ser serenos, a perdonar, a ser tolerantes, a no dejarnos arrastrar por el odio, por el egoísmo, por la falsedad, por la mentira, por el orgullo, por la soberbia que nos dañan, que nos contaminan, que nos envenenan y no nos dejan crecer como personas, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Que Dios nos ilumine, que Dios nos acompañe, para que podamos perdonar, para que podamos vivir en la paz y sobre todo, para que hagamos realidad el mandamiento por excelencia de Dios, el amor a Él y el amor al prójimo. Que así sea.